Las y los diputados que integramos este órgano y gobierno de la 63ª legislatura acabamos de aprobar por unanimidad este acuerdo que será hecho del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados el día de mañana pero que ha sido aprobado, lo repito, por unanimidad. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que lamenta y condena los hechos ocurridos en la República Árabe de Egipto el pasado 13 de septiembre. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, número 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno de esta soberanía la propuesta con el siguiente acuerdo. Primero, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente los lamentables hechos ocurridos el domingo 13 de septiembre en la República Árabe de Egipto, en los que por una acción aún no clarificada de las Fuerzas Armadas de aquella nación, perdieron la vida y resultaron heridos ciudadanos mexicanos y expresa su más amplia y profunda solidaridad con las víctimas y sus familias. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intensificar y acelerar los contactos diplomáticos con la República Árabe de Egipto para exigir al Gobierno de aquella nación una rápida y exhaustiva investigación que permita aclarar este suceso, imperdonable si se tratase de un error irrepudiable en cualquier caso, y que finquen las respectivas responsabilidades y las más severas sanciones a quienes hayan cometido tan lamentable agresión. Tercero, se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que proporcione la debida y eficaz atención a nuestros connacionales víctimas de estos hechos. Firman la y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias por esta cobertura. Muchas gracias, señores.